Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa y el día de hoy voy a hacer una excepción a los contenidos que hago normalmente y en esta ocasión voy a reaccionar a un medio que realmente no visito frecuentemente pero sí, sabes, uno random por ahí de cosas y bueno, por curiosidad, ¿no? se mete y no me arrepiento porque me llama mucho la atención estos cuatro posts que están aquí primero que los nombramientos en la asamblea desde hace un buen rato y sobre todo en este gobierno con paso firme van publicándose de forma visible, pública, pues, transparente y aquí obviamente van a haber señalamientos por personas de gobiernos anteriores y con recorrido mediático nacional e internacional es el caso, por ejemplo, del director deportivo Franz Weaver personaje del PRD que yo en lo personal jamás, jamás he disfrutado ver no me gusta para nada Franz Weaver, dirigente deportivo del béisbol el béisbol atrasadísimo, el espectáculo atrasadísimo y demasiada falta de transparencia bajo la administración, tanto como diputado creo que de una vez hubo un tema con un arma con el caso de Franz Weaver, un verdadero gallo de pelea un verdadero gallo de pelea por ahí andan a los hijos también, en los medios en los medios no, en la política estamos viendo que el dirigente deportivo Franz Weaver aparece nombrado desde este 2 de agosto en la asamblea nacional y el término es fuerte nueva asamblea misma ahí está, usted lo puede leer usted lo lee, yo no lo puedo decir porque obviamente son... misma diarrea, puedo decir yo para decir un término, no, porque son términos que no son apropiados, bueno, diarrea tampoco nueva asamblea misma, no sé qué Omar Ahumada exdirector de pasaportes del gobernito aparece nombrado desde el 2 de julio del año 2024 en la asamblea nacional con un salario de 2 mil dólares curioso, acabas de ver dos personajes, dos PRD pero solo dice dirigente deportivo y entre comillas no hacen ningún otro epíteto calificativo ni despectivo de ninguna clase más allá del título nueva asamblea misma aquí estamos viendo que dice de Franz Weaver se pueden decir muchas cosas poco ética y poco transparente en su administración como diputado y por supuesto como dirigente deportivo hay una carretilla llena de información y de cuestionamientos a este personaje a este ser y bueno, qué decir del exdirector de pasaportes seguramente no al nivel de Franz Weaver también tiene su cola o rabo de paja ¿verdad? y por supuesto llama mucho la atención de hecho, él responde aquí Omar Ahumada responde y dice hago la siguiente aclaración es falso que acabo de ser nombrado en la asamblea nacional entré a trabajar en la asamblea nacional en el 2007 como asistente administrativo en el año 2019 solicité una licencia sin sueldo ya que fui designado como administrador de la autoridad de pasaporte mi trabajo en esa entidad es mi carta de presentación trabajé de manera eficiente y transparente para mejorar y modernizar la institución en mayo del 2024 renuncié a mi cargo y me reincorporé a mi posición en la asamblea donde soy funcionario de carrera legislativa con más de 13 años de servicio aclarando de profesión, de carrera administrativa aclarando lo que es ley en este país aclaro esa parte para los que no lo saben los moralistas los que se rasgan la vestidura y que increíblemente hay bastante gente que sigue este medio desmintiendo de forma contundente algo que no me sorprende que publique este medio porque este medio publica cosas así vamos a ver si aquí hay algún comentario por parte de Franz Weaver bueno, Franz Weaver ni siquiera se tomó la delicadeza y es que tampoco es que puede hablar mucho pero en el caso de Ahumada le ha respondido diplomáticamente a los de este medio normalmente yo vuelvo nuevamente no me sorprende no me sorprende pero aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno ladies and gentlemen que aquí viene lo bueno mira como trataron a estos dos personajes del PRD Frank Weaver solo le dijeron dirigente deportivo entre comillas y a Omar Ahumada solamente le dijeron oye solamente le dijeron que aparece nombrado del gobiernito desde el 2 de julio desmintido por el mismo Omar Ahumada desmintiéndolo ahí está al medio este que está acostumbrado a escribir cualquier cosa lo que le da la gana cuantas veces quiera y ahora vamos a ver nueva asamblea misma cosa pero mira cuando se expresa de esta mujer mira el término la narcotraficante condenada y abogada de Martinelli que aquí está el detalle al mencionar Martinelli tú le puedes meter más más cosas potentes para descalificar denunciar y hasta criticar de forma peligrosa y temeraria a una persona sin ningún tipo de consecuencia luego a mí me dicen un poco de cosas pero a estos medios no le dicen nada narcotraficante no puedo terminar la palabra condenada y abogada de Martinelli Jessica Canto aparece nombrada desde el 2 de julio en la asamblea nacional con un salario de 5 mil dólares sería bueno que ella le responda a este medio no me sorprende que tendría una respuesta coherente para esta gente que de verdad tiene una forma de expresarse que en lo personal no practico no estoy acostumbrado no me enseñaron a hablar así aunque conozca las palabras me siento hasta incómodo expresándome de la forma que se expresan en ciertos medios de este país de verdad trato y de verdad me cuesta mucho me cuesta mucho pero es que la gente es muy 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 no sé perversa cobarde a través de las redes sociales y eso es muy lamentable porque perdemos el sentido de la realidad y usamos esto como un arma es muy peligroso es muy peligroso y más peligroso cuando un medio maneja ese tipo de informaciones y no tiene ningún tipo de consecuencia muy peligroso muy lamentable acá tenemos esta es la mejor nueva asamblea pero aquí quitan los dos títulos los dos nombres que más aman nueva asamblea misma ese es el abogado del arco del arco alias Marshall dice alias Marshall y de Zulay Rodríguez pero es que por favor este medio este medio ama Zulay Kevin Moncada que por cierto estaba en el programa con Zulay Rodríguez en Next obviamente aparece en la planilla de la asamblea nacional desde 2 de julio con un salario de 3 mil dólares indiscutiblemente Kevin Moncada siendo un abogado de profesión familia de los Moncada Luna Kevin Moncada sabrá sabes y ha sabido defenderse perfectamente de cualquier tipo de estas cosas y hasta peores lo que me preocupa es que hay un montón de gente siguiendo estos medios que lo único que tiran efectivamente es diarrea todos los días a cada rato todo el tiempo y no les pasa nada y están tranquilos como si nada en un país en donde deberíamos preguntarnos si en vez de democracia o libertad hay libertinaje you know pra